¿Cuál es el análisis del partido que haces el día de hoy? A buscar remontar esta situación Dicen que el 2-0 es engañoso en esa parte No, 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 es un buen marcador Pero nosotros vamos con todo, no hay vuelta de hoja Son dos partidos, vamos al regreso a nuestra casa Buenas noches, ¿te gustó cómo jugó el América? Sí, la verdad que es un muy buen partido Ir y vuelta, tuvimos oportunidades Generamos muchas oportunidades que desafortunadamente no pudimos concretar Pero ellos sacan dos pelotas de la raya Impresionante, bueno, así es el fútbol Ellos la metieron, nosotros no ¿Cuál es el gol? El gol El gol, gracias Buenas noches, ¿piensas o crees que...? Gracias ¿Piensas o crees que...? No los conozco, perdón, perdón Por otra cosa Pero díganlo ustedes, porque siempre dicen que el América lo ayudan Hay un par de penales ahí que vamos a revisarlos bien Porque me parece que son muy graves Son muy graves, pero díganlo ustedes A Rubens no lo dejan jugar al fútbol Ya lo dije miles de veces Rubens toca a un jugador y es faul Y hasta amarilla le sacaron Y a él lo patean, le pegan Y no pasa nada Entonces Ojalá y nos llegue un arbitraje de estos al azteca Temeroso y miedoso Miguel ¿Qué tanto te preocupa ese 2-0, Miguel? No, no, me ocupa trabajar mucho Reitero, el equipo hizo un buen trabajo Llegamos al arco rival Desafortunadamente no la metemos hoy Tenemos ahí tres o cuatro jugadas muy claras de gol Y que no terminamos de empujar Y los dos penales que se ven ¿Estará pesado psicológicamente los jugadores El hecho de Grupo Radio México? Gracias ¿Estará pesado sobre los jugadores El hecho de que los dejas? No Pues si les hubiera pesado Les hubiera pesado desde el 2 de diciembre Ya estamos al 15 Estamos en la final Miguel, Miguel Sí, señor ¿Sería una hazaña poder remontar? No, no es hazaña Es jugar como lo hicimos hoy Nada más metiendo las pelotas que tenemos ahí Para la oportunidad para meterlas Miguel, en vivo para la mejor MBS ¿Qué riesgo que debe cuidar el América de León Un equipo dinámico y todo el que va a poner? Pero por dinámica hoy el equipo fue más dinámico Me parece que físicamente estuvimos mejor que ellos Terminamos empujando el partido Ellos hacen los goles Nosotros no la metimos Pero ahí, reitero Sacaron dos de la raya Y ahí vamos a revisar bien Digo, por ahí me adelanto Pero hay dos jugadas muy dudosas Para ver si es penal o no son penales Una Rubens y una Rey ¿Vos inconforme? Me voy inconforme con el no poder Meter goles Porque las tuvimos Pero bueno, pues el esfuerzo de los muchachos A mí siempre me deja muy tranquilo Miguel, buenas noches Ya soy bien padre Pero el impuesto Pareciera algo irónico Pero qué tanta satisfacción Te puede dejar A mi mano de doble ¿Qué tanta satisfacción Te puede dejar la actuación De los rivales? En este caso Luis No, no estoy viendo a los rivales En este momento Para traerlos a ningún lado Estoy viendo el partido Y estoy dirigiendo a la América Miguel ¿Te pedirías a la afición De América y de la Azteca Que apriete? ¿Cómo lo hizo la de León? ¿Se metió por ahí? ¿Se metió por ahí? Pues habrá que sí Hay que apretarlos A los árbitros Porque los árbitros Se ve que Cuando la gente se mete con ellos Les da temor Vamos a ver si nuestra afición Nuestra afición hace lo mismo ¿No? ¿Se ha llamado a la comisión de árbitros Para que no debuten Mira, me parece que Ramos Venía pitando muy bien Pero si a la hora De que van a tener De dar ese paso De ese estirón Para poder ser Lo que uno piensa Que pueden ser Ven y les da frío Pitar aquí Bueno, pues entonces No están para hacer Los árbitros que uno piensa Que pueden ser ¿No? Para mi gusto No sé Después Ya lo calificará Su comisión Pero lo que hoy fue Ramos Me parece que No le vi los tamaños Para ser el árbitro Que todos pensamos Que puede ser Hoy le dio frío Le dio frío pitar Las jugadas que tiene que pitar Pues sí, amonesta a Rubens Y las favores que le hacen a Rubens Cuatro seguidos a Rubens Y no hubo nunca Una tarjeta Se va a Kivaldo Solo por la media cancha Y Bocelli lo va jalando Termina parando la jugada Y no amonesta al jugador O sea, son jugadas De procedimiento Porque a Rubens Lo amonestó Por jalar al Gullit ¿No? ¿Por qué no hace lo mismo Con Bocelli Que va jalando a Kivaldo? Son jugadas Similares Que es lo que yo digo Ante jugadas similares ¿Por qué de un lado Si las marca Y por qué del otro lado no? Y no son jugadas de gol No son jugadas peligros Para que se vayan A un tipo solo Al arco Nada Son jugadas similares Que obviamente Al jugador lo van a cago De sus casillas No lo deja jugar A Rubens Fútbol Oye Miguel Este ¿El arbitraje Es un factor Para la ruta de él? No, no, no No, vamos a revisar Los penales Si los penales son claros Pues sí Pero si no, no No, no Reitero Vas desesperando Al jugador Rubens no puede jugar Al fútbol Las que él aprieta Aprieta Magallón Se la puntea Y se va a ir Magallón se va a caer Le marca faul Y la siguiente pelota Cuando lo empujan a Rubens No le marca faul Entonces no es parejo Con un jugador Entonces el jugador Se desespera A Rubens lo molesta más Por lo que le reclamó En la jugada anterior Que por la jugada Que es de Por el jalón Que le pega el bullet Entonces es obvio Que termina Rubens Desesperado Y eso es lo que nos vale El árbitro haga Que un jugador Saga a sus casillas Y no se concentra En el partido Sí, perdón ¿Imaginas Su despedida El equipo de América Como campeón? Sí, esa es la idea Es la idea Y el equipo va a pelear Por todo Por lograr Ya, muchas gracias Buenas noches Gracias